Bueno amigos pues seguimos aquí mismo todavía con las criptos Pues estamos viendo aquí tenemos noticias de Baby Dogecoin Que ahorita pues por Sasha ahí que ya anunció que ha sido listado en ese marketplace Así que ya pueden encontrar también ahí a Baby Doge disponible Para que así que ya están aceptando Baby Doge como método de pago O sea que Baby Doge se siguen utilizando en varios puestos, en varias carteras, en varios marketplaces Que ya puedes utilizarla para comprar cualquier cosa que necesites Solamente que acepten también y que estés disponible también esos pagos Baby Doge Payments está disponible en los dos, en BEP20 y en ERC20 O sea en los dos networks que si tienes en BNB o si tienes también en Ethereum Y esta es buena noticia Viendo rápidamente aquí vamos a ver ahorita cuántos holders hay ahorita mismo con Baby Doge Ya que Baby Doge se ha mantenido todavía con un precio todavía entre los 8.0 con 1 Todavía no ha subido con todo lo que ha estado pasando Pero sigue listándose en Exchange Está siendo aceptado también en varios marketplaces para que uno la pueda utilizar Pero vamos a ver ahorita cuántos holders hay y cuántas monedas se ha quemado hasta ahorita Aquí está, estamos viendo ahorita que tenemos ya 1.7 millones 1.796.933 holders Y saben que ustedes que Baby Doge empezó con un máximo supplies de 424 millones Pero ahorita hay menos porque se ha quemado una buena cantidad Creo que más de 50% se ha quemado ya de, se ha sacado de circulación del supplies Las transferencias que vemos aquí son 7.9 millones de transferencias que se han hecho hasta ahorita Pero vamos a ver rápidamente aquí los holders Miren los holders aquí mismo Estamos viendo el Null Address ahorita mismo que es la cartera muerta Vamos a ver ahorita Quantity Vemos aquí 214.8 cuatrillones quemadas Que vienen siendo más o menos un porcentaje de 51.14% Un poquito más de la mitad de lo que tiene ahorita O sea que está evaluado más o menos en unos 263 millones de dólares O sea que se ha quemado ya más de 50% la moneda de Baby Doge Así que vamos a ver qué pasa con todo eso Ya si sigues holdeando bien fuerte con este año, el 2024 A ver qué pasa con Baby Doge Que todavía estamos esperando más listado que tengan la moneda Especialmente Robinhood, Coinbase, Crypto.com Especialmente también la favorita que es Binance Y también los otros exchanges que todavía no han listado la moneda Así que vamos a estar pendientes para ver qué pasa Si eres holder de Baby Doge Adelante, adelante Sigue deteniendo bien fuerte No te vayas que vamos a ver ahorita Cómo está el mercado y el precio de Baby Doge ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!